Bien, hermosas, continuamos con esta noche de duetos en Únicos y es el turno de recibir a Niña Pastor y Lucía Olán. No sean tímidos, pueden aplaudir más fuerte. Juntas interpretarán primero yo y desde la azotea. Buenas noches, es un placer enorme estar en este escenario maravilloso. Es un honor compartir con esta bestia, como decimos en nuestro país. Nuestra primera dama, bienvenida. Muchas gracias por estar. Gracias a todos, España. Los quiero en el alma, los queremos en el alma. Bienvenida, Lucía. Un placer, de verdad que sí. Te quiero. Yo también. Vamos, gracias. No, no ha sido fácil para mí. Lo que gané y lo que perdí fue siempre dando el corazón, pagando caro cada error. No, no ha sido fácil para mí. No, 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 no. Y no, 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 no. Por lo que soy, por lo que fui, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Primero yo, de ahora en adelante, primero yo, que has sufrido bastante, por una vez, quiero que me demuestren que soy yo lo importante. Primero yo, ya no vivo de sueño, primero yo, ya no quiero más dueño, de ahora en más, y entre amarte y amor. Primero yo, por eso de ti ganó, me ha sido fácil, créeme, ser siempre yo la que esperé. Sin recibir nada de ti, por todo lo que yo te di, por lo que soy, por lo que fui, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Primero yo, de ahora en adelante, primero yo, que has sufrido bastante, por una vez, quiero que me demuestren que soy yo lo importante. Primero yo, primero yo, ya no vivo de sueño, primero yo, ya no quiero más dueño, y ahora en más, entre amarte y amor. Primero yo, primero yo, primero yo. Primero yo, primero yo, primero yo, que es esfuerzo. Fuerte el aplauso para mi hermano maravilloso, que es el que compone todas estas canciones, Joaquín Galán. Un beso. Que está ahí mirando esta vez, mira de abajo y no me peleo. ¿Qué te parece? ¿Te lo voy a quitar? ¿No? ¿Seguimos, no? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, yo estoy, la verdad, que feliz porque allí en Buenos Aires fue este día también maravilloso. Y darse aquí en España y volverse a repetir, para mí ha sido una maravilla. Es lo más bonito que puede sentir un artista, compartir su música, su género con otro género. Esto nos enriquece y nos hace mucho mejor, pienso yo. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Para mí ha sido un placer que esto se haya podido conseguir y hacer y repetir otra vez aquí en mi tierra. Muchísimas gracias a todos por venir. Buenas noches. ¡Madrid! 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 No tenía micrófono. Bueno, pero con tu voz se escucha desde la otra calle, mirá. Seguramente. Así que vamos ahí con este tango en homenaje a nuestra querida tierra. Gracias, Abelino, por todo. ¡Bravo, Lucía! Gracias. Gracias, Abelino. Acaricia mi ensueño, el suave murmura de tu suspiro. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantón. El día que me quieras. El día que me quieras. La rosa tenga lana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y el viento las campanas dirán que ya eres mío. Y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo. Las ciencias de la tierra. Las ciencias de la tierra. Las ciencias de la tierra. Nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso. Y un rayo misterioso. La noche que me quita. Y un rayo misterioso. Y un rayo misterioso. Oh, 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 oh. Para toda esta orquesta maravillosa, española, argentina. ¿Nos vamos? Muchas gracias a todos. Creo que viene una más, pero no lo sabemos. Entonces, vamos a retirarnos elegantemente, porque estamos vestidas elegantes. Nos retiramos por allá. Gracias. Buenas noches a todos, querido Madrid, España. Gracias, gracias. Gracias, Madrid. Gracias. Fuerte el aplauso para estas artistas. Sí, porque ahora los voy a invitar a todos. Estamos llegando al final. Vamos a cerrar con todos los artistas que han participado en esta primera fecha del Festival Únicos. Vamos a invitarlos a subir al escenario a todos los artistas. Así que les voy a pedir fuerte aplauso para ellas. Tenemos la selección completa, ¿eh? Me voy a correr por acá. Ah, no, es una locura. Bueno, nos vamos a despedir cantando todos juntos Corazón Partido. Y ahora sí nos despedimos, como dijo Juli, con este Corazón Partido. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias, de verdad. Fue un placer enorme compartir esta noche maravillosa con todos ustedes y con tremendos artistas. Hagan la foto ahora, ¿no? Saquen ahora la foto. Ya están todos con la cámara. Vamos, tienen que cantar todos con nosotros, por favor. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Uf, voy a contar un chiste. ¿Está? No, me gustaría... Me gustaría contaros que hace tres años estaba aquí flipando en colores, cantando con una mujer con la que he crecido y con otra que también se marcaron un clásico increíble, con Rosario Flores y Marta Sánchez, lados espectaculares, y de repente se me acerca. Cantar a la vida. Ahí detrás, uf, pero yo se fue, lo tengo grabado, ¿no? Y un tío me empieza a decir, el año que viene vas a estar cantando en el Colón con el esquís y le decía, mira, cuando lo tengas organizado, me llama, porque yo no me creo nada. Ese tipo se llama Abelino Tamargo y es el que ha conseguido... Gracias, Abelino. No solo allí, sino aquí también. Por favor, un aplauso. ¿Dónde estás, Abelino? Queremos darte las gracias. Abelino, abrazo. Porque es de esas pocas personas que cumplen su palabra. Además, de verdad, con creces. Gracias. ¿Dónde estás? Se ha movido, se ha movido. Abelino, ¿dónde estás? Te estás haciendo el tímido. Gracias, Abelino. Estaba ahí primero. Estaba aquí. Habrá subido, creo que subió. Allá está, ya está. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Porque él ha hecho que podamos estar todas. Y a toda la producción, ¿no? A toda la gente que trabaja. Fuerte el aplauso para toda la gente que trabaja en esta producción. A la orquesta. Para juntarnos a todas. Maestro. Al maestro Gerardo Gardelín, que acompañó toda la noche a todos los músicos. Muchas gracias. Y ahora sí cerramos esta primera fecha del Festival Únicos con mucha música Corazón Partido con todos los artistas de Únicos. Claro. Todos. Juntos. Dice. Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, y qué sé yo. No hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, y qué sé yo. No hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, y qué sé yo. Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Como dice. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera este enero? ¿Quién bajará una para que juguemos? Dime si tú te vas y me cae y me olvido. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará? 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 ¿Quién me va a regalar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar el frío a ver a ser temeros? ¿Quién me va a bajar a la luna para que juguemos? ¿Quién me siento que vas y mi cariño es mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a bajar a la luna para que juguemos? ¿Quién me va a dar el frío a ver a ser temeros? ¿Qué era eso? ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva España! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Madrid! ¡Gracias Argentina! ¡Gracias Avelino! ¡Gracias niñas! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias familia! ¡Os queremos! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Buenos Aires! ¡Viva Galicia! ¡Viva el Japón! ¡Las quiero! ¡Las quiero! ¡Te quiero Lucho! A todos nuestros músicos, un aplauso gigante. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. ¿Nos podemos sacar una selfie con ustedes, muchachos? Sí, sí, una selfie con todos. ¿Sí? ¿Nos damos vuelta? Pero lo vamos a lograr. ¿Qué es lo sucediendo? Pero ponete ahí. Ponete ahí arriba, Lucho. Enciendan las luces del teatro, por favor. Así vemos. ¡Gracias, Madrid! ¡Gracias, Madrid! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Madrid! Y nunca la abandones. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este neos? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partío? Muchas gracias. Gracias. Gracias.